Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso por aquí por Plans vs Zombies 2 en Batallas Así es chicos, ya estamos en una nueva semana, tenemos nueva planta de la semana en el modo Batallas Y pues en esta ocasión nos dieron a la Guisante Pringosa chicos, así es, tenemos a la Guisante Pringosa como planta de la semana También ya se puede conseguir en la tienda, se puede desbloquear, se puede subir de nivel, etc. Entonces chicos, vamos a comenzar acá con los mazos para esta semana, para que ustedes puedan seguir subiendo de liga Para que puedan seguir ganando las batallas y para que puedan seguir avanzando en el multijugador En esta ocasión chicos, vamos a comenzar con el mazo premium con plantas a nivel 10, nivel 15 y nivel 20 Bueno, sería nivel máximo, ¿verdad? Entonces, tal y como pueden ver, estoy en Liga Madera, vámonos directamente a buscar un oponente Para jugar la primera batalla Después, en este mismo video, en este mismo gameplay chicos, les voy a compartir dos mazos Primero va a ser el premium, que es este, el que voy a jugar ahorita Y después me cambio de cuenta para jugar con plantas a nivel 5 y con plantas free, ¿vale? Entonces, tal y como pueden ver, tengo mis plantas a nivel 10, otras a nivel 20 y otras a nivel 15 En las que se puede llegar hasta ese nivel obviamente Entonces, ninguna tiene maestría, vamos a recargar acá mi mazo Y ahí está chicos, me estoy llevando a la flor lunar, a la colipoder, a la imitadora con la colipoder Al rábano casillero y al bulbo de bolera ¿Vale chicos? Acá en fortalezas y debilidades dice, a ver, tenemos Familia poderosa vendría siendo toda la familia de esta menta que se llama Ailnin ¿Vale? Esas serían las plantas más poderosas Las débiles son las de fuego Y las ineficaces son las explosivas Entonces, las plantas explosivas no están haciendo nada de daño Son ineficaces Entonces, vamos a ver Vamos por ellos Y bueno, tal y como les decía, tenemos a la guisante peringosa como plantita de la semana Entonces, vamos a comenzar ¿Qué zombies tenemos? A ver, tenemos Uy, tenemos el de la pala Ese es muy molesto Tenemos al cono Tenemos a esta, la que trae el parasol Tenemos de la granola Y playa de la granola Y un zombie, ¿vale? Vamos a darle Entonces, cerramos esto Y vamos a comenzar chicos Voy a comenzar poniendo acá dos columnas de flores lunares Para que me den ahí bastante, bastante solecillos Y chicos, aquí en la parte de atrás Bueno, en esta fila En esa columna, perdón Coloco tres colipoder Ahí se me acaban los soles Y comenzamos Vamos a darle Vamos a darle Esperamos a que se produzcan solecitos Y vamos a empezar a poner nuestros bulbos de bolera ¿Vale? Este por aquí Ese zombie ya está más que muerto ¿Vale? Ponemos otro bulbo por acá Ahora sí se viene Ya se viene fuerte la oleada Se están dejando venir los zombies Vamos que ahí tenemos Este Al jet Al parasol Ya Ya los transformaron Perfecto Y pues seguimos plantando los bulbos de bolera También hay que plantar Este Los rábanos casillero Para potenciar a los bulbos Y así poder Ponerles el poder nutriente Ah, sí lo dejo Sí lo dejo Iba a ponerlo acá En la siguiente columna Pero Este Lo dejé ahí enfrente ¿Vale? Vamos Tenemos al paracaidista Que es igual Uno de los zombies más molestos Porque en la casilla donde caen Básicamente se come esa planta A menos que tengas plantas Pues muy 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 fuertes Atacándolos atrás En la parte de atrás Y si no Pues se estarían metiendo Vamos Utilizamos el primer nutriente Yo creo que aquí Vamos a poner esto por acá Eh Aunque Casi no es Bueno Es más necesario utilizarlo En la parte final Cuando caen los últimos Paracaidistas Porque Pues así Limpias este Limpias el jardín Y no dejas que se coman tus plantas Entonces Vale Llegados a este punto Chicos Yo empiezo a quitar Flores lunares Y empiezo a llenar De bulbos de bolera ¿Vale? Esa es mi estrategia Así lo utilizo yo Y pues Me ha estado dando resultados He estado haciendo Buenos puntos Buenos puntajes Eh Hay que plantar también Las colipoderes Ya se recargaron Quitamos esto por aquí Perfecto Eh Vamos Quitamos otra de este lado Y Yo creo que me utilizo Otro nutriente Sí Ahí está Vienen muchos zombies Entonces es necesario Utilizar otro nutriente Empiezo a quitar Las flores lunares Del centro Bueno La última fila Y este Pues nada Hay que quitarlas Y hay que esperarse Que vengan A que se recarguen Las Las este Colipoderes Para plantar La última que nos falta Quitamos eso también Perfecto Un millón y medio Vamos bien Llevamos buen puntaje Llevamos un excelente puntaje Vamos a ver Ahí está Me queda un nutriente Todavía no lo voy a utilizar Ojo que todavía No lo voy a utilizar Me voy a esperar A que caigan los últimos Paracaidistas Todas estas plantas Que se comieron Pues las voy a tratar De replantar Tenemos ahí la última Bueno Esa colipodera Que se comieron Ya la replante Vamos Vamos a esperar Ya les digo Esperamos a que caigan Los últimos Que no me acuerdo En qué En qué A ver si me da tiempo Porque así como caen Luego luego se comen A los bulmos Y yo creo que mejor Lo voy a utilizar El último nutriente Ahorita que venga Una buena Ahí está Ahí está Aquí lo ponemos Uy casi se lo comió Casi se lo comió Aparte de estos Paracaidistas Todavía caen más Entonces hay que tener Ahí cuidado De hecho aquí Ese se metió Bueno me quedé Sin soles Pero vamos 3.700.000 Casi podemos llegar Yo creo que sí llegamos A los 4 Yo creo Vamos 3.800.000 Uy no creo No creo llegar Me estoy quedando corto Vamos sí Sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Vamos 4.000.000 Dame los Oh Me quedé bastante cerca Chicos Bastante cerca De los 4.000.000 3.977.870 puntos En Liga Madera No pues En Liga Jade 5.000.000 Asegurados 5.000.000 6.000.000 En Liga Jade Y en Liga Oro Pero 5.000.000 Están asegurados En Liga Oro Vale Pues ahí está chicos Ahí está Entonces Vámonos a la siguiente batalla A ver si puedo llegar A los 4 A ver si no es que Hago menos puntos Ahorita Es un mazo Es un mazo Bastante bueno Yo diría que está Brutal el mazo Entonces Ya quiero ver Cuando me comenten Los que jueguen En Liga Oro Y Jade Cuántos puntos Lograron hacer Utilizando este mazo O tal vez Tienen alguno mejor Vamos a hacer La misma estrategia chicos Este Ponemos nuestras Florecitas lunares De esta forma Ahí está Ponemos nuestras Colipoder aquí Y comenzamos Vale Vale vamos a ver A ver si ahora si Logro llegar a los 4 Que lo dudo La segunda batalla Siempre este Ya no Ya no hago más puntaje A veces si A veces si me ha tocado Que hago un mejor puntaje Pero no siempre Entonces Hay que empezar con esto Ponemos más rábanos Perfecto Esto por aquí Se viene metiendo La zombie del parasol Vamos a tratar ahí De reventarlo Esto por acá Esto por aquí Perfecto Vamos Otro más por acá Y pues hay que esperar A que se recarguen Las Colipoder Esto por aquí Hay que acabar De plantar los rábanos Perfecto No pongo más rábanos Porque como quito Las flores lonares Ya vieron que me quedé Sin soles Entonces por eso Solo pongo una columna De De rábanos casilleros No sé Yo creo que con esa Es suficiente O no sé No sé que piensen ustedes Pero bueno Ahí está De hecho ya está Ya no voy a poner Más rábanos Porque vale 200 Está muy caro Y como voy a quitar Las flores Pues me voy a quedar Sin Sin esto Yo creo que utilizo Aquí un nutriente Uy uy Casi 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 Se me iba Ahí está Perfecto Otro por acá Otro por aquí abajo Vamos Perfecto Y hay que empezar A quitar las flores lonares Claro que sí Esto por aquí Aquí se acaba de comer Una de esos objetos Se acaba de comer Una flor lunar A ver si ahí lo revientan Si ya se Ya se murió Perfecto Quitamos otra Ya están las colipodiles Las plantamos Claro que sí Quitamos esta flor Ponemos otro bulbo Vamos Ya llegamos al millón Utilizamos otro nutriente Aquí en esta parte Perfecto A ver si ahí Reventamos un poco más Un millón Doscientos Un millón Trescientos mil Vamos Vamos que necesito No creo que llegue a los cuatro Lo dudo Lo dudo Quitamos esta Perfecto Quitamos esta otra Necesito más este colipodiles Se van a comer Se la comió Se la comió El maldito zonbirito No sé por qué No lo reventaron Utilizamos de una vez El nutriente Quitamos otra flor lunar Tenemos ya las colipodiles Vamos a plantarlas Y pues aquí Este Este Bueno ya está convertido Vamos Dos millones A ver A ver cuántos hacemos A ver cuántos puntos Logramos hacer Vamos Esto por acá Cuarenta segundos Dudo mucho Llegar a los cuatro Ya se los digo Vamos a plantar más Este Solo me quedan Cien soles Así que no puedo hacer mucho Con los cien soles Cayeron los poracaidistas Ya no tengo nutriente Entonces Apenas estoy llegando A los tres millones Quedan veinte segundos Quedan veinte segundos Dale vamos a ver Tres millones Quince segundos Menos de quince segundos Quedan Esto A ver déjame ver Vamos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Vale justo como les dije Ya no pude Superar la cantidad Pero pues Estuve muy muy cerca De los cuatro millones En la primera batalla Ahorita solo me quedé En tres millones Cuatrocientos veintisiete mil Ciento veinticinco Y pues Ya saben El puntaje es variado Pero yo creo que En la liga en la que estoy Puedo hacer un poquito más De cuatro millones Con suerte Entonces Ustedes que estén en ligas Más altas Pues ya les digo Yo diría que seis millones Asegurados en liga jade Los van a lograr hacer Utilizando esta combinación De plantas Entonces chicos Ahí está el primer Mazo El mazo premium Con plantas a nivel máximo Ahora pues Vámonos a cambiarnos De cuenta Para jugar con plantas A nivel cinco Y con plantas free A ver si hacemos Un mejor puntaje Vamos Ahí está La Este guisante Peringoza Ya la puedo subir Un nivel de maestría Vale Entonces Déjenme que Me cambio de perfil Y regreso con ustedes Para compartirles El mazo free Bueno chicos Ya volví con ustedes Ya me cambié a la cuenta Donde tengo plantas A nivel cinco Y vamos a continuar Ahora toca el turno Del mazo free Con puras plantas A nivel cinco Y en esta ocasión Chicos voy a llevar Puras free Ninguna premium Y ninguna planta de menta Vamos a ver Que puntaje Logramos hacer Bueno De hecho ya lo jugué Obviamente Ya lo probé Y pues si Se pasa del millón Con esta combinación Entonces Este Bueno Recuerden que estoy en liga madera También no se olviden de eso Vamos a buscar Un oponente Y vamos 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 Esperemos a que cargue Ahí están Vamos a recargar Nuestras Plantitas Y ahí están chicos Flor lunar Lanzadora oscura Rábano Rábano casillero Humoceta Y guardacelgas Todas a nivel cinco Y ninguna premium Ninguna planta de menta La única premium Es la pringosa Pero esa pues No la podemos quitar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vale Entonces Mi formación De flores lunares Es de esta forma Así Ponemos dos lanzadoras Aquí en la parte del centro Dos guardacelgas Acá Y vamos por ellos Vale Esperamos a que me den Solecitos Básicamente mi estrategia Consiste en utilizar Al rábano Vamos Denme soles ¿Qué les pasa? Al rábano casillero Con Con la humoceta Esa es la estrategia Vale Creo que aquí En toda la partida No me van a dar soles Este Así es El fuego O sea Las plantas de plano O sea Hoy dijeron ¿Sabes qué? No te vamos a dar soles Este Hazle como puedas Vamos Ahí está Ponemos esto por aquí Más humocetas Uy Acá abajo viene el de la pala Yo creo que se va a meter A ver A ver si lo podemos aventar Avientalo Avientalo Ahí está Perfecto Tenemos este Un rabanito Ponemos otra lanzadora No es que Se tardaron muchísimo En darme soles A pesar de que Todas estaban potenciadas No sé qué rayos les pasa Vean acá arriba El El excavador Yo creo que la aviento La podadora No la he gastado Vamos a A gastarla de una vez Ahí la La necesitaba Vamos Acá arriba Se comieron Una flor Ponemos Guardacelgas Es importante poner Las guardacelgas Para Estar aventando A los zombies Hacia atrás Y vamos Ponemos otra Humoceta Otro rábano Vamos que el último Rábano sale muy caro Más de 500 soles Me cuesta Entonces vamos a ver No sé qué les pasa A las flores Que tardan muchísimo En darme soles Ya les digo Creo que todas Están Están de acuerdo En no darme soles En esta batalla Así que Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos sale esto Acaban de caer Los paracaidistas Ponemos Otra guardacelga Tenemos ya la columna De guardacelgas Completa Ponemos más lanzadoras Vamos Necesito Juntar los soles Para ese Este Este Ah es el paracaidista Si es el paracaidista Necesito juntar los soles Para el último rábano Necesito juntar los soles Para el último rábano Entonces Este Espero y me den Vamos Necesito soles Por favor Denme soles Por favor Acaban de lanzar Un zombidito Que yo creo que se va a comer Todas mis plantas De esa fila Bueno ya lo mataron Vamos esto aquí Vamos El El último rábano Si me está costando Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Utilizamos el nutriente Vamos El nutriente El nutriente Ahí está Perfecto A ver si hacemos Una buena limpieza Yo creo que sí Ahí está Vamos Cuánto Uy Casi medio millón Casi medio millón A ver si Si paso del millón Esto por aquí Vamos Necesito otra guarda Cerca por acá Esperamos a que venga Una buena oleada Y le ponemos el nutriente Yo creo que ahí Yo creo que ahí Ahí lo utilizamos Ahí lo utilizamos Esto por acá Vamos Vamos 800 mil puntos Se está acabando el tiempo Esperamos la última oleada Esperamos la última oleada Chicos Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí lo ponemos Esto por acá A ver si llegamos al millón Dime que llegamos al millón Por favor Por favor Por favor Por favor Ahí está Perfecto chicos Perfecto En el último momento Victoria Victoria Sí Perfecto Pues ahí está Ya les digo Recuerden que estoy en liga madera Entonces el puntaje es bajo Pero pues al final de cuentas Un millón Cuarenta y siete mil Ciento setenta y cinco Con puras plantas Free Y pura Este a nivel Cinco Vamos a la siguiente batalla A ver si supero esa cantidad A ver si me dan soles Ahora sí A ver si ahora sí Las plantas me quieren ayudar Y me dan más soles Vamos a jugar Y este Pues comenzamos A ver vamos Carga Vale Recargamos el mismo mazo Y la misma estrategia Vale Ponemos esto así Como hace rato Dos lanzadoras Y este Las guardas ergas Comenzamos Ahora sí A ver por favor Denme soles Por favor plantas Por favor Señoras plantas lunares Vamos Denme soles Ahí está Yo creo que ahora sí Me van a ayudar Yo creo Ponemos el rábano Lanzadora Vale Un moseta Por acá arriba Que es ahí donde hace rato Tuve que aventar la podadora Porque se estaban metiendo Un rabanito por aquí Una moseta Ahí está Lanzadora Necesito este Guardas ergas Dos guardas ergas Por favor Por favor Por favor Aquí Ahí está Otra lanzadora En la parte de arriba Perfecto Vamos Una guardaselga Aquí abajo Para completar La columna Vamos Ahora sí Me están dando soles Ahora sí Me están dando soles Aquí la ponemos Se viene metiendo Uy casi se metía Ese zombie Casi se metía Ahí está Otro rabanito Por aquí Me faltan Dos rábanos Necesito más Lanzadoras Acá en la parte Del centro Vamos Havientenlos 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 Regresenlos Que no pasen Los cochinos zombies Otra lanzadora Acá arriba Vamos A ver Que me falta Rábanos Me faltan rábanos Ahí está Uno más Solo nos falta uno Y podemos empezar A utilizar los nutrientes Ya les digo Esto por aquí abajo Vamos 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 Otra Otro rábano Por favor Esto aquí Vamos Ahí está Casi Casi a completo Para el otro rábano Casi Ahí está Ahora sí Lo ponemos aquí Ahora sí Vamos a utilizar Nuestro nutriente Perfecto Uy Abajo no hay Abajo no hay Vamos Perfecto Todavía lo planté a tiempo Todavía lo planté A tiempo Antes de que se activara El poder Y al final de cuentas Pues sí se activó Perfecto Perfecto chicos Vale Ponemos Este Pues completamos Las lanzadoras Hay que Replantar las Guardacelgas también Yo creo que aquí Lo utilizo de una vez Vienen varios conos Entonces Este Tal vez sea buena Ahí está A ver Vamos Medio millón Sí medio millón Medio millón Nos esperamos Nos esperamos Hasta los minutos Los segundos finales Los minutos ¿Eh? Que rayos Los segundos finales Y este Y ahí vamos a utilizar El último Vamos Necesito más Lanzadoras Otra por aquí Vamos a replantar Esta Guardacerga En la parte de arriba Perfecto Yo creo que Yo creo que hago Más puntos A ver Esperen Esperen Viene la última oleada Viene la última oleada Aquí lo utilizamos Perfecto Una lanzadora Aquí arriba Vamos a ver Que puntaje Logramos hacer En esta ocasión Vamos Creo que no voy a llegar Ni al millón Sí ahí está Perfecto Pasé del millón Pasé Voy a hacer más puntos Que hace rato Está clarísimo Sí Sí hice más puntos No verdad No me acuerdo Que cantidad hice Hace rato Pero bueno Otra vez Logramos pasar del millón Un millón Un millón ¿Qué? Un millón Ciento diez mil Seiscientos diez puntos Ambas batallas Ganadas Entonces Ahí está chicos Maso Premium Y Maso Free Espero les funcionen Ambos Ya saben Si les funcionan Compartan el video Con sus amigos Compártanlo en sus redes sociales Para que puedan utilizar Esta combinación Para que puedan seguir Avanzando en sus ligas Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y no se olviden Activar la campanita De notificaciones Y bueno chicos Pues conmigo será Hasta el próximo gameplay Así que Adiós Chau 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 Chau